Bien, pues continuando con el armado de la cabeza, lo tuve que llevar a rectificar, bueno a una cepillada y rectificar los asientos, se cambiaron los sellos, una cepillada a la cabeza y pues lleve los resortes, ya me los instalaron allá a los resortes y ya con los seguros me preguntaron que si tenía los flautines, pues no los lleve porque luego en algunos lugares pues te piden que vaya que lo lleves así para que nada más quiten resortes y pues ya las válvulas, etc. Entonces pues ya digo, pues lo ideal era llevar los flautines y ya que ellos instalaran los balancines pero pues también para el tema del aprendizaje acá con nosotros, pues vamos a continuar con el armado entonces que voy a hacer ahorita, como lavaron la cabeza, pues vamos a lubricar las levas vamos a lubricar aquí y pues es con el mismo aceite de motor, no tengo aceite para pues aceite especial para, para el armado de motores pero bueno con esto yo creo que es suficiente para que esté lubricado debidamente lubricada la cabeza y voy a colocar aquí este en donde pasa el flautín aceite y aquí le doy una vueltecita a la leva al árbol para que pues se vaya lubricando no gire seco ahorita ahí se escuchó mejor bien pues continuando con la instalación vamos a colocar los balancines de manera que aquí quedaba el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 entonces este es el 3, este va a quedar aquí este es el 7, este va de este lado este es el 5 y este es el número 1 entonces lo coloco de esa manera voy a empezar a empezar a armar el lado de el múltiple de escape y voy a colocar sus resortes en cada respectivo en su respectivo en su respectivo lugar bueno yo creo que esta parte la voy a acelerar y listo y listo entonces voy a colocar la flauta de escape que es esta le puse una una E y tenemos que asegurar que entre que estos huequitos que están más grandes entren hacia la parte pues queden en la parte superior entonces empezamos a colocar aquí debo de acomodar la leva de forma que el codo quede hacia abajo y nos vemos es Aquí no me deja avanzar el resorte. Ahí está, ahí entró. Entonces entra aquí suave y nos seguimos al siguiente. Me estorba un poco la cámara. Ah bueno, este que es escape debe entrar de derecha a izquierda. ¿Esto por qué? Porque si lo metemos de izquierda a derecha va a estar empujando el balancing. Entonces, pues de poder se puede pero es más tardada la instalación. Entonces, continuo. Gracias. Gracias. Continuo empujando. Aquí la leva está empujando hacia arriba, entonces la voy a girar tantito. Ahí bajo el balancing. Y sigo empujando. Ahí entró suave. Y seguimos. Continuamos. Continuamos. Uy. Que suelto tantito. Listo. Continuamos. Y verificando que el codo. No este. Hacia arriba. Hay que acomodar de vez en cuando el resorte para asegurar que no se está introduciendo en el balancín y no esté dejando que pase. Aquí ya se matoró, entonces hay que darle vuelta a la lema. Aquí ya me deja, pero no está entrando bien. Hay que asegurar que entre bien. Gracias. 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 Continúo. Gracias. 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 Con aquí ya casi. logran entrar. Deben de coincidir los agujeros bien. Todavía quedaron un pequeño golpecito. desplazos bien. Parece que ya quedaron alineados. nombran ahí están los agujeros ahí deben de quedar alineados entonces voy a darle un pequeño golpecito más y pues aquí está la muesca este es un bueno es un dado más bien una llave 13 milímetros para poder girar o de media de media pulgada entonces voy a continuar dándole unos golpecitos pequeños como pueden ver no son golpes tan fuertes son golpes muy leves y este y para alinear y ya poder colocar los tornillos los tornillos deben de entrar girando con con los puros dedos y ya después apretar bien entonces verifico si están alineados aquí parece que les falta mover un tantito hacia hacia la izquierda de aquí para acá de aquí para acá hacia la izquierda y pareciera que un pequeño un golpecito muy leve muy 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 leve porque a ver aquí entra en esto pero este no entra entonces es un golpecillo muy leve muy muy leve y se va a girar con la llave de media ahí está muy 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 leve y ahora si corroboramos entra sin problema 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 muy pequeño detalle en este tratar de no, entonces va para acá ahí está listo, todos entraron hasta topar con la pura fuerza de los dedos, todavía no voy a apretar, ahora voy a instalar la flauta del lado de la admisión y pues colocamos su respectivo aceite para que se lubrique ah, pues por aquí no es fácil ahí está y pues va a ser lo mismo, vamos a tratar de ver que los primeros tres quede el codito de la leva hacia abajo y puede entrar este, pues con facilidad y ya en el último, pues igual unos golpecillos bien, pues sigue admisión empecé a colocar los balancines voy a colocar los resortes y lo que voy a hacer ahorita para que tengan mejor visión del video pues voy a voltear la cabeza para que este va así como tengo de frente la cabeza de izquierda a derecha y pues lo voy a ingresar de derecha a izquierda porque voy a voltear la cabeza bien, ahora sí que ya lo tengo en posición pues voy a continuar colocando los resortes bueno, este proceso ya lo vieron lo voy a pausar y ahorita que ya los tenga continúo bien, ahora sí ya están los resortes ya están colocados y la parte de la muesca pues queda de este lado entonces vamos a ingresarlo de derecha a izquierda y esta es admisión y pues como siempre asegurar que el codo de la leva esté hacia abajo en estos tres ahí ya entró seguimos para este cilindro ahí ya entró vamos con el que sigue este si le hace falta que esté abajo voy a decirlo vamos vamos se entró y se salió el resorte de aquí y aquí voy a acercar lo más que pueda el tubo más o menos hasta casi rozando con el balancín y le voy a dar vuelta para que este último baje ahí parece que ya bajó pero pues ya van a ser necesarios unos golpecillos y pues volvemos a darle unos golpecillos ahí se ve que ya está haciendo un poco de fuerza que lo que quería era aflojar el balancín para para que no quede tan levantado por la válvula pero todavía no aquí ya se soltó un poco así que ya se soltó un poco de fuerza así que ya se soltó un poco de fuerza así que ya se soltó un poco de fuerza así que ya se soltó un poco de fuerza bueno verificamos la que coincidan los huecos le falta un poco de fuerza le falta un poco de fuerza le falta un poco de fuerza le voy a dar unos golpecillos leves para centrar 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 los huecos del lautín y corroboramos con los tornillos a ver si entró sin problema este está entrando sin problema este le cuesta este también le cuesta poquito y este también entonces que hay que hacer vamos a girar un poquito hacia arriba entonces va a ser hacia abajo y ver la forma en donde pueda girar aquí gira un poco este entonces hay que verificar si hace falta meterlo un poquito más pareciera que sí un golpe muy ligero muy 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 ligero logramos igual se me sigue atorando un poquito entonces vamos a ver hacia dónde ajustamos hacia hacia abajo esto es de 12 hacia abajo esto ya se apretó aquí aflojó estos entran y salen sin problema entonces hay que checar bien estos de acá que les hace falta bien aquí pues este aprieta con el dedo estos también y este no entonces lo que voy a hacer pues no es tanta la diferencia nada más me apoyo con el dado para darle las vueltas sin necesidad de la matraca ahí está listo y pues aquí lleva un torque como de unas entre 10 y 12 libras no tengo un torquimetro pequeño y pues se lo voy a dar a pulso pues bueno así es como acabaría el el armado de la de la cabeza aquí como pueden ver de este lado pues tengo el el arreglo que le hice este este el arreglo que le hice con pues por el tema de de la fuga del del múltiple el múltiple de admisión y pues bueno está sellado y pues no no he tenido fuga desde que lo cambié acá y pues bueno con esto se acaba en cuanto monte la cabeza pues voy a grabar el video para calibrar todas y cada una de las válvulas y como bonus pues aquí aproveché a cambiarle el el retén de ahí del árbol de levas y pues ya con esto como les menciono pues ya terminaríamos el armado de la cabeza o el la terminamos la instalación de los balancines posterior a ello pues se deben de de calibrar todas las válvulas o todos los balancines que por ahí ya está el video en el canal de cómo se calibran este las válvulas y pues bueno vamos a continuar con esta serie de videos ya nada más falta que suba el de la instalación de la cabeza y pues el torqueado de la misma y pues ese sería el último video y voy a continuar subiendo los videos de pues para acá este video pues no no recorte casi nada estuvo la mayoría de cómo hice las fallas que me pasaron o los temas que te pueden pasar para que pues por ahí recibo comentarios de que no corte el video y trato de hacerlo de esa manera para que pues también si les llega a pasar algo similar a lo mío pues sepan cómo acuer pero hasta ahorita todo ha sido secuencial y ha sido muy poco lo que se ha cortado muy bien si te gustó el video no olvides suscribirte darle like y compartir gracias chau 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 ¡Gracias!